¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Enredos en Familia Sueños de Fama Sí, por fin le he puesto título a esta segunda temporada que en el primer capítulo todavía no sabía cómo llamarla muy bien No sabía si seguir llamándola Enredos en Familia sin más o ponerle algo más específico de este pack Y al final me he decidido a que tenga un segundo título que va a ser Sueños de Fama A partir de ahora lo vamos a llamar Sueños de Fama, ¿vale? Aunque sigue siendo pues Enredos en Familia, ¿vale? Porque es que si no pues nos liamos todos mucho bien y a mí que me gusta complicarme mucho la vida ¿Vale? Así que sí, esta semana vamos a tener dos vídeos de esta serie porque yo tengo muchas ganas de probar ya lo del tema de pues bueno Todo lo del pack nuevo y demás y si recordáis en el primer capítulo de esta segunda temporada de este Sueños de Fama Dana ya por fin se ha inscrito como actriz, ¿vale? Y tiene un casting, ¿vale? ¿Cuándo va a tener el casting? Pues el martes Estamos a lunes, o sea que nos queda todo el día por delante Pero bueno, ya mirarla, ya está muy contenta, ya lo tiene todo preparado para mudarse a Sol del Valley Se va a mudar hoy, ¿vale? Hoy nos vamos a mudar para allá Lo único que la casa todavía no está reformada, la tenemos que reformar De hecho la vamos a reformar esta noche Pues para vosotros ya será tarde porque este vídeo lo estoy grabando a lunes Y seguramente lo veáis el miércoles o el jueves, no lo tengo todavía muy claro Total que para cuando lo estéis viendo seguramente la casa esté medio reformada Si no, reformada completa Pero bueno, en todo caso yo esta noche me pondré a reformarla por tweets Algunos de vosotros me acompañaréis Y pues veremos a ver cómo dejamos esa casita Porque la verdad es que está bastante vacía O sea, no tiene nada, ya visteis en el primer capítulo que es totalmente impersonal eso Y bueno, Dana tiene un montón de cosas que llevarse También tiene que llevarse cosas del estudio, recordar Porque el estudio pues obviamente lo vamos a vender Y bueno, en fin, muchas cosas, muchas cosas que hay que hacer Y muy poco tiempo que tenemos para ello Así que Dana, hija, duerme pero no te tires todo el día durmiendo Venga para arriba Venga para arriba, hombre, que aquí no se consigue la fama durmiendo ¿Sabes lo que te quiero decir, Evonita? Vístete un poquito, a ver Vamos a vestirnos Bueno, ya le hemos puesto algún look de la nueva expansión Las bomber estas las veo muy rollo, Dana total O sea, esta bomber me encanta La veo muy, muy en su línea Y la hemos puesto ahí como súper hollywoodiense Ahí Hollywoodiense pero como moderna, ¿vale? Porque bueno, no muy clásica ¿Quién huele, hija? ¿Quién huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele esto o qué? No, esto huele Bueno pues hija, come, tú come tu pan Y en cuanto comas tu pan Pues nos vamos a poner un poquillo las pilas Bueno, está cayendo una en Winterburg Que no os quiero ni contar Mira cómo está El percal Mira cómo está el percal Y esta mujer que está todo el día poniéndose el abrigo ¿Sabéis? Bianca Bianca se pasa la vida poniéndose el abrigo Hija, Bianca No seas pesada De verdad Que en casa no hace tanto frío Ponte ropa normal Ahí estamos Venga Claro que sí Bueno, Bianca la pobre Va a echar mucho de menos a Dana, ¿vale? Y a Vega Pero bueno, ella Desea lo mejor para su hija Y a ella le hubiera gustado triunfar en el mundo de la música ¿Quién sabe Bianca? Si a lo mejor todavía no es tarde, ¿vale? Para ello Pero bueno A ella le hubiera gustado pues triunfar desde más jovencita y tal Como va a hacer Dana básicamente Pero en su época pues no fue posible Y Dana era muy chiquitita Y ella decidió pues venirse a vivir ya sabéis aquí al culo del mundo A Winterburg Donde crecieron muy bien, muy sanamente las niñas, ¿no? Pero bueno, ella como que sacrificó un poco Su Mírala, ya se ha vuelto a cambiarse Que sacrificó un poco su vida laboral En pro de Dana, ¿vale? Y ahora quiere que Dana pues triunfe Entonces la va a dar todo el apoyo posible Dana, ¿qué vas a hacer, hija? ¿Vas a chatear? ¿En serio? ¿En serio vas a chatear? ¿Tú crees que es buen momento ahora para chatear? Bueno, pues hija, chatea ¿Qué le vamos a hacer? No sé si hay aquí alguna opción ¿Redes sociales? A ver, consultar cronología de redes sociales Crear perfil de redes sociales Venga, créate un perfil de redes sociales Porque tenemos que empezar a mover un poquito el mundillo Y si no, no va a haber forma, ¿vale? Venga, claro que sí Y si triunfamos un poquillo en redes sociales Quizá empecemos a hacer un poco de youtuber, ¿sabéis? Y de instagramer ahí a tope Ahora los sims tienen las posibilidades de convertirse en celebridades Hay muchas formas distintas de convertirse en una celebridad Y a medida que tus sims vayan progresando en sus habilidades y profesiones Más caminos se les abrirán para alcanzar el estrellato Algunas opciones que tienen para conseguir fama Son la de dedicarse a la profesión de actores O la de mejorar su habilidad Producción multimedia Utilizando los puestos de producción de vídeo y producción musical Busca interacciones con la etiqueta fama Estas contribuirán a que tus sims se conviertan en superestrellas Claro que sí O sea que luego te vienes tú aquí Y aquí te viene lo de cuánto de conocida eres, ¿veis? Los puntos de fama que tiene Dana ahora mismo son cero, cero Y la reputación es neutral Creo que tú puedes tener la reputación tanto buena como mala La reputación de los sims se basa en la idea de tratar a los demás Como te gustaría que te trataran a ti Los sims deben esforzarse al máximo por ser amables o mezquinos Para establecer su reputación En muchos casos la reputación de un sim no cambia A menos que haya otro sim del barrio cerca para ver su comportamiento Con una reputación neutral Los otros sims no estarán predispuestos a tener ninguna opinión particular sobre ti Oye, esto WTF, ¿qué está pasando aquí? Yo que tengo puesto el Master Command Center para que no cumplan años Pero me da a mí que tengo el bug ese de que todos cumplen años Y mirad, me sale que todos cumplen años Menos mal que los tengo que no envejezcan, ¿vale? Tengo quitado el envejecimiento porque es que si no vamos A ver cuándo arreglan los puñeteros bugs Porque madre mía, la de bugs que han salido Han salido un porrón este, ¿qué le pasa? ¿Por qué corre? Dominic, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tiene fiebre, tiene frío, tenía frío Pues hijo, no te salgas a casa A ver, tú no te estabas escribiendo un libro Mira, antes que nada Vamos a inscribirte Porque hijo, tú no estás inscrito en ninguna parte Vamos a inscribirte como escritor ¿Vale? Para que yo que sé Te reconozcan todo tu trabajo de todos estos años Pobrecito mío Que ha escrito varios libros ya Dominic Y no Todavía le sale como que no tiene trabajo el pobre Y claro que lo tiene, hombre Es escritor Escritor Perfecto Y hombre, obviamente la descripción no es necesaria Lo sabemos ¿Qué te pasa? ¿Estás malo o qué? Espera Me parece Uh, sí, se ha puesto malo Venga, vamos a ver Estás caliente y no Y no por Y no de buena forma Venga, vente aquí y cómprate unas medicinas Vamos a comprar medicinas para toda la familia Porque veo que se ponen todos malos Hacer pedido de Comprar medicina Vamos a pedir unas cuantas Hay ocho Claro que sí Porque somos muchos Ya lo sabéis Entonces Mi hijo Tómate una Tómate una Tomar medicina Tómate la medicina Antes de que te vaya más Bueno, mírale Está él jugando con sus juguetes Es que él sigue siendo igual Sabéis, ¿no? O sea, él no cambia Él es igual que siempre Da igual los años que cumpla No le importa Ya estás mejor, hijo Sí, se siente mejor Vale, perfecto Pues venga, vente aquí Y te escribes O te terminas de escribir Porque creo que tenías algún libro pendiente Continuar escribiendo El zorro de Park Avenue Venga Déjale a tu padre Que está haciendo sus cosas Y tú te vas a ir a hacer A hacer un poco de ejercicio Futi no, perdón Un poco de ejercicio Nos vamos a ir al gimnasio un poquito Porque mañana tenemos el casting Nos estamos muy nerviosos Nos tenemos que ir un poquito al gimnasio A hacer un poco de postureo En el gimnasio Y esas cosas A ver Vamos a desplazarnos Desplazarse ¿Y sabes a quién vas a llamar? Pues vas a llamar A tu querida Lía ¿Vale? Que te va a acompañar Ahora que Lía por fin ha dejado el empleo Y se puede gestionar su propio horario Pues vas a llamar a Lía Para que te ayude A relajarte un poquito Y juntas os ponéis un poquillo en forma Bueno pues ya hemos llegado Madre mía Que frío Mujer Venirse aquí Ir aquí en grupo Correr Correr Venga que vamos a hacer un poco de ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Venga vamos a hacer de esto Hacer ejercicio en grupo Venga Nos hemos venido aquí al gimnasio de Winderburg Ya sabéis que este le abrieron hace un tiempo Es un gimnasio así como de super mega lujo En Winderburg Porque en Winderburg Aunque es un pueblo perdido de la mano de Dios Hay pasta ¿Sabéis? Hay pasta Y aquí están decidiendo invertir Todo lo que pueden y más Uy habéis repetido más Eso es Hay que ponerse en forma Hay que ponerse fuerte Porque además Oye Y si te mandan un casting De De Escenas especiales Por ejemplo ¿Sabes? De doble de escenas especiales Pues por lo menos tienes que estar fuerte Y tienes que estar activa Porque si no vete tú a saber Es que no sabemos de qué nos van a mandar Bueno aquí tenemos un montón de gente ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso es todo el ejercicio que habéis hecho? Madre mía Bueno aquí tenemos un poco de todo Pero también tenemos gente Eh Famosilla Yo creo Esta era como famosilla Mira la estrella en alza Kyla Fleming se llama Hombre pues podríamos pedirla a Kyla Ser mentora Pedir autógrafo Pedir autofoto Pídele un autógrafo Claro que sí Pídele un autógrafo ¿Qué más gente hay aquí? A ver Sergio Romero A ver Esa gente no Esa gente es muy normalita Somos todos vecinos Y Residentes en Vecinos y residentes en Winderburg todos Venga mujer que tú puedes Bianca se va a trabajar bien Bueno esta se nos ha acoplado aquí Para charlar con nosotros Qué bien Nos quiere contar su vida ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presentación educada O sea me está hablando Pero no nos hemos presentado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me vas a ver mucho más por aquí Porque me voy a mudar Así que en fin Mírala ella Que tú puedes Bueno y Lía ahora que tiene más tiempo Esta que no se lo cree con el tiempo que tiene Está diciendo Madre mía O sea No tengo que estar 8 horas No 8 horas Casi 10 horas metida en un Uy este ¿Quién está aquí? A ver Madre mía que está John Le saludamos Bueno Bueno Espérate que lo mismo se baja A ver a ver No no viene 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 Madre mía Viene Y no le hemos dicho todavía nada A ver Salúdale Salúdale un poco Porque es el padre de tu hijo Sabes Estate quieto Ah no no Se pira Se pira Pues no le vamos a decir nada No le vamos a decir nada No 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 O sea Dana está intentando evitar a John Todo lo que puede y más Y no sabemos si lo conseguirá ¿No? Dana ya hueles ¿Hueles fatal tía ya? ¿En serio? ¿Tan pronto? Pues sí Huele un poco mal Ay me das un autógrafo Madre mía No me lo va a querer dar Porque huele ¿Sí? ¿Sí me lo da? Ay que sí me lo da A ver A ver A ver Ay por favor Espérate por favor Que voy a sacar una foto de Dana Llena de mierda Flipando Máximo Flipo Máximo contigo Soy tu mayor fan Déjame un buen autógrafo Y luego lo podré vender O alguna cosa de esas Entiendo ¿No? Eso decían Que se podían vender los autógrafos Es como una foto de ella Mira Estoy flipando mucho contigo Madre mía Sacaré ocho millones de fotos Y luego Por cierto No sé si veis Que se ve la piel Como granulada De los Sims No entiendo por qué No sé si han cambiado La iluminación Han tocado algo Porque se ve como menor calidad Y yo lo tengo en ultra ¿Sabes? A ver Vámonos a la Ojo es que me pierdo En este gimnasio Vámonos a la ducha ¿Dónde están las duchas? Aquí por favor Vamos a bajar esto Porque si no no veo Aquí creo que están las duchas ¿No? ¿Son todas mixtas? Sí parece Vale Pues te vas a venir a esta Te vas a dar una ducha Energizante Y nos vamos a mudar Ya por fin A del Sol Vale Y nos vamos a llevar las cosas Y nos vamos a mudar Madre mía Que no te cruces con John Haz el favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hija de mi vida Ah vale Que está ya por aquí Uy John la está persiguiendo Métete en la ducha Haz como que no la has visto Corre, corre Haz como que no la has visto Vale Esto está mal ¿Vale? Deberíamos hablar con John Porque joder John debería saber Dónde va a vivir su hija Y esas cosas Y no A ver No es que no se lo queramos contar Es que como John ahora mismo Está en un momento complicado Pues Dana Ahora mismo está bajo mucha presión Tiene el casting mañana Y ahora mismo No es el mejor momento para eso ¿Vale? Así que va a intentar evitarle Pero es que me parece a mí Que John está esperándola John está esperándola Bueno pues nada Dana Si sales Tienes que saludarle A ver que remedio Hablar de intereses ¿Vale? Le dices Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí? Madre mía ¿Qué pintas llevo? Con mis sandalias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo tú por ahí? Madre mía ¿Se van a dar un beso en la mejilla? ¿Le va a dar un beso en la mejilla? O sea What the fuck Madre mía Madre mía Dana Hija Dana Sigue Sigue colada Por John No lo puede evitar O sea Es que Han pasado mucho juntos Y esas cosas Sabéis ¿No? Esto es un beso en la mejilla Para los que soáis nuevos Y no sepáis que yo tengo poses extrañas En determinados ¿Ya está? Bueno pues ya está Pues le ha dado un beso en la mejilla Y el otro ha dicho Bueno pues nada Dana Ya nos veremos Recuerda que Vega Me toca este fin de semana Vale Venga Me acuerdo A ver Espera Cuéntaselo a tu hermana Dile cotillar Dile Madre mía Que me he cruzado Mira ya se lo está contando Ella Ya lo he visto Si lo he visto todo Tía Lo he visto ¿Le vas a decir algo ya O no se lo vas a decir? Y Dana le voy a decir No Todavía no puedo Porque mañana tengo La primera audición Y no puedo ir con los nervios De haber tenido una bronca con John Porque sé que no le va a gustar Que me vaya a vivir a del sol Vale Y vale O sea ya no le hizo gracia Que me fuera de casa Así que imagínate Pero bueno Ya hemos hecho un poquito de ejercicio Así que yo creo que nos vamos a volver para casa Que nos vamos a mudar ya Y nos vamos a ir a The Soul Valley Y nos vamos a dar una vuelta por nuestro nuevo barrio Así hacemos un poco de tiempo Y para que llegue el momento de la audición Y también vamos echando un poquito un ojo Sobre ese nuevo barrio en el que vamos a vivir Y los vecinos y todas esas cosas Así que hija mía Vámonos a The Soul Valley Lía la va a acompañar a llevar cajas No os preocupéis Y bueno Dominic también la va a acompañar a llevar cajas Así que va a estar bien acompañada Así que Dana Nos mudamos Bueno pues ya hemos llegado a casa Estamos peladas de frío Vamos a meternos para adentro Y como veis está todo lleno de cajas Vale Básicamente porque Pues bueno Porque nos acabamos de mudar O sea no tenemos ni calefacción ni nada Vamos a pasar un poquito de fresquito Lo que viene siendo un poco de fresquete Esperemos que dentro no haga tanto frío Y de momento pues la casa está tal que así Ya la visteis el otro día Vega ya ha venido del cole Vale Dana tiene que buscarla un colegio por aquí cerquita Para los días que esté Por aquí con ella Pues que sea un colegio que le pille Pues digamos un poquito cerca O bueno quizá a lo mejor su colegio no pille tan lejos Y entonces pueda ir y volver todos los días Vale O sea ya lo miraremos lo del transporte Y todas esas cosas De momento Esto que brilla que es What the fuck Porque brilla tanto esto A ver Que es esto A ver a ver Es que brilla mucho ¿No veis? Como brillitos Si si Pues estoy flipando yo Que es esto What the fuck Que significa Bueno El caso es que ya nos iremos acostumbrando A nuestro nuevo barrio Como vemos es un barrio Pues Suburbano Digamos ¿No? Como los Digamos que son los suburbios O las afueras Más bien De lo que viene siendo Del Sol Valley Hemos venido en una época No muy bonita Ya veis que está todo como muy gris Y muy nublado Y muy todo Pero bueno Oye Tenemos que acostumbrarnos Porque es lo que nos toca Esta señora Va con un libro en la mano What the fuck ¿Vienen a vernos? ¿Vienen a vernos ya los vecinos? Sí, sí, sí Será una vecina Que viene a darnos La bienvenida Porque hace que no me dan La bienvenida En una casa de los Sims Madre mía No sé cuándo Bueno Ya hemos empezado un poquito A hacernos a la casa Quiere acercarse A pasar el rato Otro ¡Oh! John se ha enterado Madre mía John se ha enterado John se ha enterado Madre mía Madre mía Venga va Dile que sí Dile que venga Dile que Se le habrá cascado Vega A lo mejor se le ha dicho Vega Y no sabes Si Dana está diciendo Oh my god Cuando venga ¿Qué le digo? Hola ¿Qué tal? Porque Vega Lo primero que ha hecho Está claro Es mandarle un mensajito A su papá Diciéndole Papi, papi Tenemos una casa nueva ¿Sabes? Y el padre está como What the fuck ¿Qué me estás contando? Venga va Ay madre mía Ay madre mía Drama is coming Ay, ay, ay Ay Y que le recoge la Ay que bueno es Es que le recoge el plato He oído que has hecho buenas migas Con Luna Villarreal Bueno La conozco un poquillo A ver Oh, llama Llama a Lía Vamos a ver Lía ¿Qué te pasa? Llama para charlar ¿Quieres cogerlo? Venga sí Cógelo Y así disimulas un poco Hola papi ¿Qué tal? Papi está durmiendo Hacerse mejores amigos Pedirle que se vaya No Ahora mismo está el teléfono John Si no te importa Un momento Le va a decir John Vamos a ver Cuelga a Dana Porque tenemos que hablar ¿Sabes? Cuelga a Dana Porque no puede ser Entonces le vas a llegar Y le vas a decir Cantar no Amistosa Alégrale el día Para que esté un poco contento Porque si no Dile que tal Que tal Cómo te va todo Y esas cosas Y ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo le voy a decir Vamos a ver Dana Hija Cuéntame ¿Qué haces aquí? ¿Por qué os habéis mudado Y no me has dicho nada? ¿No pensabas decirme nada? ¿O que te pensabas largar? Y Dana le va a decir No, 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 no O sea No Esto no es así Hacer ejercicio con un vídeo de baile Venga, vale No, esto no es así Vamos a ver Me ha surgido esto De la noche a la mañana Lo he tenido que coger ya Porque me ha salido un trabajo Por aquí ¿Vale? Y bueno Pues tengo que estar Lo más cerca posible Además No querrás que viva Tranquilo, tranquilo Se está cabreando Se está chinando No querrás que viva siempre En casa a cotillar No querrás que viva siempre En casa de mis padres Yo que ahora ya estaba independizada Y todo eso, ¿sabes? Tú tienes el apartamento Y los gustos que yo buscar Una casita, ¿vale? Y yo le voy a decir Ya, hija Pero yo pensaba Que la ibas a buscar Pues en San Maizuno O como mucho en Winderburg Que es de donde Nuestros padres Y por lo menos Vega tendría a sus abuelos Cerca, ¿sabes? Y Dana le va a decir Vamos a ver John Yo sigo A tope con mi Con mi este de A ver Yo sigo a tope Con mi trabajo Y van a discutir Sobre Con ser actriz Y todas esas cosas Porque es que eso Solo pueden cuatro gatos Y nosotros pues No somos ese tipo de personas Y Dana va a decir Vale, habla por ti Porque a lo mejor Tú no eres ese tipo de persona Pero yo toda la vida He querido llegar A lo más alto, ¿vale? Y voy a llegar Así que me importa una mierda Lo que me cuentes Y estoy aquí Porque ya tengo Varias pruebas Y me van a hacer Varias audiciones Y me va a ir bien ¿Vale? Así que pues No seas pájaro De mal abuelo Y no me gafes El trabajo, ¿vale? Y sí Está pasando lo que Dana No quería Mierda Ya estamos Discusión infructuosa Mira, quiero que te pires Quiero que te vayas Quiero que te pires De verdad No quiero discutir más De esto Y ya está O sea, me voy a mudar aquí Y pues bueno Asalto a la liebre Me iba a esperar A contártelo Después de las navidades ¿Sabes? Pero es así Me voy a quedar aquí A vivir Así que vete Mentalizando Porque es lo que va a pasar Mira que no me hace ni caso Venga, pírate Hasta luego Gracias Bueno Dana está súper cabreada Porque John Pues ya se ha enterado De que se ha venido aquí A vivir Y poco más Que le ha dicho Como que es una estupidez Venirse aquí Que está haciendo El idiota Y que bueno Como que no cree en ella ¿Vale? John no cree Que vaya a conseguir nada Y pues no le hace ni pizca De gracia aparte A lo que se dedica A Dana ¿Vale? Porque no No le gusta Que esté tan expuesta Pero Dana Ya no es su novia Ya no es su pareja Ellos se separaron Así que Dana Pues va a hacer Lo que le dé la gana Siempre y cuando Siempre y cuando No perjudica a su hija ¿Vale? Eso sí Lo entiende Pero bueno Ella Ha encontrado esta casita La vamos a reformar Para que Aunque ahora Este un poco precaria La vamos a reformar Pues para que Vega También esté feliz Y contenta Aquí en este barrio Y Jolín Pues va a pasar Temporadas con su padre Y temporadas con Dana No pasa nada O sea Pasa en todas las familias Ahora muchas familias Están separadas Y no pasa absolutamente nada Y Dana Necesita Necesita perseguir su sueño Porque es algo Que lo ha querido Toda la vida Ya lo sabéis Que desde pequeña Siempre ha tenido Una fan de protagonismo Importante Y no va a dejarlo Porque simplemente Haya una persona Que no crea en ella Porque ella es muy segura De sí misma Y lo va a conseguir Por cierto Que se había olvidado Que hay que cambiarle De aspiración a Dana Y ahora es un buen momento Para hacerlo Mientras ella se tranquiliza Un poquito Vamos a cambiar la nueva Y vamos a O sea Vamos a cambiar La aspiración Y vamos a Elegir una nueva Vale Vamos a Hay dos nuevas En el pack Celebridad de fama mundial Que es básicamente Los famosos imparables Son celebridades Que quedan inmortalizadas Y cuyo nivel de fama No desciende Con el paso del tiempo Se sienten tan cómodos Ante los focos Que nunca reaccionan mal Ante los pesados De los paparazzi Además reciben Un punto de fama extra Vale Yo creo que hasta Le podría ir bien Convertirse en celebridad De las estrellas Comprar una ventaja De fama Y luego hay otra Que es de creatividad Que es la otra Que venía con el pack A ver si lo encuentro Creatividad Que es actriz magistral Los actores y actrices De fama mundial Nunca fracasan En realizar acciones Relacionadas con la actuación Al menos que se sepa Vale Yo creo que le voy a poner Esta La de actriz magistral Creo yo que sí Porque va más relacionada Con lo del tema De la actuación Que es para lo que queremos Que vaya más dirigida A Dana Aunque también le valdría La otra Porque ella quiere ser O sea Quiere ser actriz Muy buena Pero quiere ser Super conocida Vale O sea aparte de ser Buena actriz Quiere ser super conocida Y tener un nivel De fama super alto Y que todo el mundo Pues la reconozca Por la calle Y demás O sea que le valdría A cualquiera de los dos Pero vamos a ponerle Este que va más orientado A su trabajo Ya está Ahí lo tienes Alcanzar el nivel 3 De la habilidad de actuación ¿Y cuál es la habilidad de actuación? Para mejorarte un nivel De la habilidad de actuación Practica actuación Interpreta escenas O lee un libro Sobre esa habilidad Ah que tenemos libros también WTF Lo que pasa es que No tenemos ordenador Ni tenemos nada No vamos a poder hacer nada todavía Bueno Vega ya se ha levantado Por la mañanita ¿Qué te pasa hija? ¿Tienes hambre? Pues ahora mismo Te puedes hacer Un oguis antes Para desayunar Espérate No te comas un oguis antes Cómete unos cereales Venga que hombre Es más de desayunar Son las 3 de la mañana Hija Y te sientas aquí A ver la tele Mientras Sentarse a ver Ver película Ver canal De niños ¿Dónde está esto? Pre-adolescente Venga va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? WTF Ahí está Muy bien Venga Ponte la tele ahí Un poquito Claro que sí Está un poco triste Vega Porque bueno A ver Los cambios Nunca son fáciles ¿Vale? Siempre cuesta un poquito Al principio Pero no te preocupes Vega Porque fijo que te echas Nuevos amigos Aquí en el barrio Aunque Es decir que en estos En este barrio No hay mucha gente viviendo De hecho esta casa De mentira La única gente que tenemos Son estos de aquí Que no vive nadie Y este solar abandonado Pero bueno Ya lo iremos rellenando ¿Vale? De vecinos Porque aunque esto parece enorme Es algo que no me acaba de gustar Del pack Que solo hayan metido aquí Tres solares muertos de hambre O sea Pero bueno Algún vecino meteremos No os preocupéis ¿Vale? Bueno Hoy tenemos la audición Y la verdad es que estoy un poco nerviosa No sé cómo va a ir Porque es la primera vez Que mando un sim A una audición Y no sé si Si vamos con ellos O no O cómo funciona ¿Vale? A ver qué tal se le da La primera audición a Dana No sé si necesita Tener algo Rendimiento Tiene que ir segura ¿Vale? ¿Y cómo hacemos que vaya segura? Practicar actuación Vente a practicar actuación Ahora cuando termines Practicas un poco Que todavía tenemos tiempo Que es a las nueve Venga dale Dale Ensaya un poco A ver Madre mía Miradla En el cuarto de baño Es el mejor sitio Para ensayar ¿Sabes? Miradla A ver Venga Madre mía Miradlo Me parece un poco Es un poco parecido A cuando hablan solos Los locos ¿Sabes? Mira, mira, mira Claro que sí Bravo, bravo Madre mía Lo estamos dando todo Mirad Ay, porque mañana Es el día de Navidad No me lo creo Nos hemos mudado El día antes de Navidad Sí Nos hemos mudado El día antes de Navidad ¿Y esto qué es? Premios Premios estrella Hay unos premios Madre mía Bueno, no creo que estemos invitados La verdad Pero hoy estaría muy bonito poder ir Vale, mañana es Navidad O sea que tendremos que volver A casa de... A Villaverano A celebrarlo Vale, porque bueno Aquí poco hay Pobrecitos míos Aunque le pondremos un arbolico O algo Sabiéndolo Ya le pondré yo un arbolito No os preocupéis Vega se ha ido al cole Vale, Vega ya se va al cole Perfecto Muy bien Claro que sí Ala, venga clase No sé si le ha dado tiempo A hacer los deberes Me parece a mí que se los ha dejado Que os apostéis Que os ha dejado los deberes Ah, bueno Los ha cogido Bien, bien Bueno, mujer Te tienes que ir preparando Que nos vamos Nos vamos al casting O sea, ponte mona Y nos vamos para el casting A ver Dana ya tiene la habilidad suficiente Para ir a practicar actuación Con otros sims También puede hacer la interacción Llorar a petición Ay, que nos hemos ido Ah, vale O sea que nos vamos en plan Vale, mañana es la festividad del... Y la friquicón Toda la vez Madre mía Bueno, tendremos que preparar Alguna fiestecita, ¿no? Digo yo Para el día de Navidad ¿Ya ha vuelto Dana? ¿Dana ha vuelto ya? ¿Y qué ha pasado? Audición superada Nos ha sorprendido Espera, espera Nos ha sorprendido gratamente Dana No es que nuestros actores No hayan superado audiciones En el pasado Pero normalmente requiere Sobornar un pelín más Al director de reparto Sigue así Sigue así Reducir los sobornos Podría sacarnos De los números rojos Este año Ah, bueno Pues hemos superado La audición Espérate Pues necesito más Audiciones Invitar a casa Invitar a casa Al director Y a los compañeros Del reparto Alguien con la chaqueta Esa que está bugueada A ver ¿Quién es esta? Eva Siviranska ¿Pero esta quién es? Presentación amistosa No sabemos quién es Pero vamos a averiguarlo Sivirastaba 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 Madre mía Parece rusa O algo así ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bromear sobre político Ni de coña No, no, no Alegra el día Sé superamable con ella Porque creo que es una compañera O algo de eso Contar historia integrada Nada Dile qué tal Nos hemos conocido Hoy en el casting No sé muy bien Qué más hay que hacer Con esto O sea Trabajo Anuncio de espumas A la día hora de comienzo El lunes El miércoles Ah, vale O sea que me han dado el trabajo ¿No? Vale, vale Pues bueno Me voy a hacer como coleguilla De esta Un poquillo En plan No Digo yo Elogio sincero Conocer mejor Conocerla un poco mejor Madre mía No, no estoy cayendo muy bien ¿Qué pasa? Fan de los perros Bien A mí también me gustan Los perros ¿Sabes? Eh Confesar temor No Pero cuéntale cosas normales Preguntar por profesión Venga, a ver quién es Vamos a enterarnos ¿Quién es? Si es la directora O qué leches es Es director Es director de anuncios De personas Uy, que es la directora Madre mía Estamos haciendo Preguntar cómo ha ido el día Estamos haciendo contactos Muy bien Así es como las cosas van bien Para que nos llamen para más cosas Cotillear Venga, cotillear un poco Le puedes decir Que pase a tu casa ¿No? Bueno Es que está llena Está hecha una mierda Mira, no te digo que pases Porque está hecha una mierda La casa Pero Si no te lo diría Bueno, parece que han hecho buenas migas Venga, hasta Marver Guapa Hasta luego Bueno que el miércoles Vamos a trabajar Por fin A la primera A la primera Hemos encontrado un trabajo Madre mía Se va en bragas La señora esta ¿Qué es lo que pasa? Vale, a ver La directora es un poco rarita Pero no pasa nada Porque hemos encontrado Nuestro primer trabajo Y aunque hemos empezado El día un poco chungos Por el broncote Que hemos tenido con John Pero mirad Dana está tan contenta Que se va a pegar un baño Aquí en esta bañera Tan chiquituja Que tiene aquí Por cierto Que no os preocupéis Porque la distribución Esta la cambiaré Porque está hecha una mierda Vamos Yo no sé quién hace estas casas Pero no me digáis Qué pérdida de espacio Qué pérdida de espacio Pero bueno No os preocupéis Porque esto lo arreglaremos Dana va a tener Una casita Humilde ¿Vale? La va a tener humilde Porque no tenemos mucha pasta Y aunque yo usaré Moderno No le vamos a meter Tampoco mucha pasta Pero bueno Por lo menos será cómoda Y será acogedora Que es lo que importa ¿Vale? También decir que En el próximo capítulo Pues tendremos que celebrar La navidad Con los Valerius Piscatello ¿Vale? Eso toca sí o sí Entonces Dana Irá a trabajar Y después por la noche Pues tendremos evento familiar Para que venga El papa invierno Y todas esas Las historias ¿Vale? Así que yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí La verdad es que De momento Pues bueno No ha ido mal La cosa Ha sido llegar Y besar el santo O sea Tenemos nuestro primer trabajo Por fin Vamos a verlo Porque creo que ya En esto sí que vamos Directamente al plató Y todo eso Estoy deseando grabarlo Así que nada No os perdáis El siguiente capítulo De aquí De sueños de fama Porque nuestra chica A lo mejor Consigue su sueño Ya lo estoy pensando Que a lo mejor Lo consigue Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Que le dejéis un like Muy gordote Que os suscribáis Si no lo estáis Para no perderos Los siguientes Que le deis a la campanita Para que os notifique bien Youtube Que si no Nos vais a enterar Y nos vemos En los siguientes vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!